Piura, efectuar esta campaña de sensibilización hacia la comunidad, hacia nuestra sociedad. Posteriormente, felicito a todos ustedes, desde los alumnos de la escuela, la banda de músicos, el personal policial de las diferentes unidades y divisiones, a la primera región Piura, a la comisaría de Piura. Felicitaciones por cuanto se ha llevado a cabo con éxito esta actividad. Ustedes han visto, tenemos muy buena aceptación de nuestra ciudadanía en las ocho provincias. Y esto se debe al rendimiento, al trabajo que hacen ustedes, a los logros, a los resultados y a las buenas relaciones que tenemos, no solamente con la ciudadanía, sino también con nuestras autoridades. Y por qué no decirlo, la aceptación de nuestro comando que nos felicita. El mejor testimonio, los señores periodistas, también son los oficiales que nos señalan cómo venimos como provincia de Piura. El mejor testimonio, los señores periodistas, también son los oficiales que nos ayudan a la policía. Desde la policía, justamente con la sociedad, juntos, tenemos que cambiar de actitud. Es decir, debemos apoyarnos reciclocalmente, ayudarnos, colaborar, apoyar a la policía como nosotros.